Debate, actualidad, crítica, análisis político. No olvidéis una cosa. Depende del ranking. No olvidéis una cosa, que vosotros sois veteranos en todo. Cada semana en 12TV analizamos los temas de la actualidad de proximidad que más se interesan. Y luego quieren que fomentemos, que inspiremos vocaciones técnicas en las niñas, sin pensar en un laboratorio en su vida. Alicante Actualidad, martes y jueves a las 21.15 horas en 12TV. La Televisión de Alicante.